Hola, soy Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Les cuento el cuarto informe en cuatro minutos. La educación pública es el corazón de nuestro proyecto. 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria reciben una beca para empezar sus sueños. Construimos cinco preparatorias y dos universidades públicas donde ya estudian 40.000 jóvenes. Contamos con 291 pilares para la educación, deporte y cultura gratuitos. Madres y padres de familia decidieron cómo renovar 2.100 planteles. Estamos construyendo la nueva línea 1 del metro y modernizando el tren ligero. Ampliamos más de 35 kilómetros en las líneas 3, 4 y 5 del metrobús. Renovamos 467 unidades de la red de transporte de pasajeros y 300 nuevos trolebuces. Sustituimos 1.400 microbuses y 280 unidades de metrobús, de las cuales 60 serán eléctricas. Todas las unidades cuentan con cámaras y GPS. Tenemos las dos líneas de cablebus más largas del mundo. Y pronto tendremos la tercera. Construimos el trolebus elevado, proyecto único en el mundo. Tenemos las tarifas más bajas de todo México. Construimos 200 kilómetros más de ciclovías, 6 biciestacionamientos y 2.500 nuevas bicicletas para la ecobici. Conectamos el transporte público de la ciudad con una sola tarjeta de movilidad integrada. Digitalizamos trámites y servicios. Pasamos de 14.000 a 64.000 cámaras de videovigilancia. Somos la ciudad más conectada del mundo, con 33.000 puntos de Wi-Fi gratuitos. Construimos tres nuevos hospitales y remodelamos 23 clínicas. Y prevenimos diabetes con el programa Salud en tu Vida. Fuimos ejemplo de atención y vacunación COVID. Logramos una reducción histórica de 54% en delitos de alto impacto. Con la estrategia de seguridad y atención a las causas, más y mejor policía, investigación e inteligencia y coordinación con el Gobierno de México. Las mujeres en la ciudad no están solas. Construimos más de 710 kilómetros de senderos seguros. Creamos la línea Asterisco 765 para la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia, además de la Fiscalía Especializada y el Banco de ADN, entre otras. Combatimos el cambio climático. Plantamos 34 millones de árboles y plantas. Impulsamos la electromovilidad y la energía limpia. Y estamos construyendo la planta urbana de energía solar más grande del mundo en los techos de la central de Abasto. Reutilizamos más de 1.000 toneladas de residuos con la planta de selección más moderna de América Latina. Pronto tendremos la segunda. Llevamos 84% de nuestra meta de reducción de emisiones contaminantes. Atendimos con apoyo a pequeños productores y ejidatarios y comuneros 75.000 hectáreas de suelo de conservación con una inversión de 4.100 millones de pesos. Saníamos ríos, canales y lagos de la ciudad. Invertimos para mejorar el abasto y distribución del agua. Atendemos fugas de manera integral. Instalamos 37.000 cosechadores de agua de lluvia. Inversión histórica en repavimentación de vías primarias. Rehabilitamos y creamos 16 parques. Y rescatamos más de 180 mercados. Dimos mantenimiento a 95 puentes vehiculares. Y construimos 5 nuevos. Hoy, nuestra ciudad es más bonita. Realizamos 70.000 acciones de vivienda. Llevamos el 80% de la atención a las familias que perdieron su vivienda en el sismo de 2017. Ordenamos el crecimiento urbano y acabamos con la corrupción en el desarrollo inmobiliario. Recuperamos empleos perdidos por la pandemia. Y fomentando el empleo verde. Y estamos alcanzando los niveles de turismo prepandemia. Entregamos 2.000 millones de pesos en créditos tasa cero a pequeños negocios, entre otros apoyos sociales que llegan directo a las familias. Somos la entidad más competitiva. Y este año recibimos 40% de la inversión extranjera directa del país. Y sin aumentar impuestos, vamos a entregar la ciudad menos endeudada que en 2018. Acercamos el deporte con programas como Ponte Pila y la clase masiva de box más grande del mundo. Impulsamos la cultura y el entretenimiento gratuito y de calidad. Así va la cuarta transformación en la capital de las y los mexicanos. Tierra de gente solidaria, creativa y trabajadora. Todo eso es posible porque en la Ciudad de México la honestidad da resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!